Ares, esto es poco para lo que te mereces en realidad, pero es muy importante galardonarte con una medalla que en verdad para nosotros sabemos lo que significa y que no pudiéramos hacer para tenerte más tiempo con nosotros trabajando. Nueve años han pasado desde que Ares, Max, Dani e Iria se unieron al GIR. Durante estos años no solo detectaron material explosivo, también asistieron a la visita del Papa en el año 2015 y fueron parte del Comité de Seguridad que acompañó el vicepresidente de Estados Unidos cuando visitó el Ecuador. Ya va a descansar, pero triste a la vez. Ahora también me siento igual, contento al saber que ya tengo la posibilidad, tengo la autorización de poder adoptar. Debido a malestares físicos, fueron dados de baja. Ares, él tiene nueve años, de un color marrón, él igual tiene problemas de cadera. El vínculo con sus guías traspasó lo laboral, por lo que sus adiestradores realizaron el proceso de adopción y la solicitud fue aprobada. Para mí, Max significa amigo, familia, una oportunidad más de aprender. Ares, Max, Dani e Iria podrán descansar con tranquilidad del estrés laboral y del riesgo de sus servicios, ya que en sus nuevos hogares los esperan para cuidarlos, amarlos por el resto de su vida. Con producción de Rodrigo Velasco, Anahili Bisuete, Udla Channel.